¡Adiós! 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 No sé, no, 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 no. No sé, no, 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 no. No sé, no, 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 no. No sé, no, 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 no. No sé, no, 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 no. ¡Avall! ¡Avall! ¡Que anemos avall! ¡En homenaje a las cambreras y cambreras! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Avall! ¡Que anemos avall! ¡Pero apunt! ¡Que anemos amunt! ¡Va! ¡Viva! 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 ¡Cavernar y mire es que es! ¡Cavernar y mire! ¡Cavernar y mire es que es! 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 ¡Cavernar y mire es! ¡Cavernar y mire es! ¡Cavernar y mire es! ¡Cavernar y mire! ¡Cavernar y mire! ¡Cavernar y mire! No vivas más Y deja el vaso ya, deja el vaso ya Que te olvidas de mirar y no se te entiende al hablar Borracha, alcohólica, bella mujer que ve, hermosa mujer trompa Volvica, pelota, guapa señora ciega, linda mujer que soja Con la boca, pastosa, te doy un beso Y salga con droga con vodka, arroja con la cola A whisky beach, a sienta mi impresión A JV con linda, a cuadre Carmen con grasa A cerveza, a singa, al infierno siempre al hablar ¡Básame! Y no bebas más Y no bebas más Que te olvidas de mirar y no se te entiende al hablar Borracha, alcohólica, bella mujer que ve, hermosa mujer trompa Agua linda, me ora, guapa se la piega Linda mujer que soja La boca, pastosa, te doy un beso Ese año con droga con vodka Alcohólica, bella mujer que ve, hermosa mujer que ve, hermosa mujer que ve, hermosa mujer que ve, hermosa mujer que baila un beso ¡Gracias! 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 En contra de la búsqueda poder ¡Ey! 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 No es por ti, que cantaba Chabela. Tramposo y mentiroso, travestido de abuelita, te quedaste a vivir. En el cuento de Caperofilta, ganaremos esta guerra, cantando y sin pelear, arderéis en la hoguera, en la hoguera del carnaval, del carnaval. Sobreviviré, sobreviviremos, cuando ya no estés no te echaremos de menos, no es por ti que la vida sigue siendo bella, no es por ti que las balas se pudieran callar, no es por ti que hoy entenderé una vela, no es por ti que cantabas la vela. Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me dio dos luceros, que cuando los abro, perfecto distinto, lo negro del blanco, y en el alto cielo, su fondo estrellado, y entre las multitudes, a la mujer que yo hago. Gracias a la vida, a la vida Gracias a la vida, a la vida ¡Bravo!